Petro contra la libertad religiosa y la familia Columna Paola Guimoreno para el expediente La libertad religiosa por su naturaleza trasciende los lugares de culto y la espera privada de los individuos y las familias. El hecho religioso, la dimensión religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de cualquier nación. Papa Francisco Siguiendo el hilo de la columna anterior comentaremos otros dos aspectos sumamente controversiales del proyecto de ley de humanización de la política criminal que Petro presentó a consideración del Congreso. La primera de ellos, a propósito de la Semana Santa que acaba de pasar, tiene que ver con la derogatoria de los delitos descritos en los artículos del 201 al 204 del Código Penal, que tienen que ver con violación a la libertad religiosa, impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, daños o agravios a persona o cosas destinadas a culto e irrespeto a cadáveres. En opinión del gobierno actual, la despenalización de estas conductas se justifica en las bajas cifras de casos judiciales con ocasión de las mismas en los últimos 12 años, y en la posibilidad de adecuarlas en otra clase de delitos como el daño en bien ajeno. Pues bien, a respecto debe decirse que la desconfianza generalizada en la justicia, la incapacidad práctica de los operadores judiciales de investigar este tipo de conductas y el desconocimiento ciudadano de los mecanismos de protección de que dispone, elevar los niveles de sus registros por ausencia de denuncias, no es racional es justificar la despenalización de comportamientos que afectan libertades como la religiosa en las bajas cifras de casos judicializados. Por otro lado, la posibilidad de adecuar los comportamientos despenalizados en delitos como el daño en bien ajeno, se traduce en un desconocimiento seguramente deliberado de los específicos y perturbadores móviles que conllevan a un delito contra la libertad religiosa. Aceptar semejante justificación sería desconocer el móvil religioso que explica, por ejemplo, el intento de un colectivo de feministas de incendiar la Catedral Primada de Colombia la noche del 28 de septiembre de 2022, día del aborto legal, así como la disrupción de un grupo de encapuchados con delirantes consignas cargadas de odio religioso en la celebración de una misa en esa misma catedral seis meses antes. Es un contrasentido que mientras la comunidad internacional avanza en la promoción y defensa de la libertad religiosa, el gobierno del cambio vaya en contravía de este derecho. El segundo punto tiene que ver con la despenalización del incesto. Si Beto pretende normalizar las relaciones incestuosas, para emplear el mismo término del fiscal general Francisco Barbosa, como las que se puedan suscitar entre padres e hijos o entre hermanos, De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2017 y 2022 se crearon 292 noticias criminales por este delito, de las cuales 223 están activas. Antioquia fue el departamento con el mayor número de noticias criminales, 35 en total, seguido por Boyacá 31, Santander 31, Bogotá 29 y Valle del Cauca 22. Este nuevo disparate de Petro desconoce el marco de protección internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, que parte de considerar a una familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, Como el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La propia Constitución Política, en su artículo 5, dispone que, el Estado reconoce sin discriminación alguna, la primacidad de los derechos inalienables de la persona y amparada a la familia como institución básica de la sociedad. Con base en esta norma superior, la Corte Constitucional ha dejado claro que la penalización del incesto resulta racionable y proporcional, como una forma de desestimular las relaciones sexuales entre parientes. Para tan solo citar dos de las sentencias que sientan el presidente que ha desconocido a Petro y su ministro en el diseño de esta reforma a la justicia penal, tenemos que en la C-404 de 1998, la Corte expuso las tres razones que justifican la penalización del incesto. Primero, por cuanto a la familia en sí misma, un bien jurídico que merece protección constitucional. Segundo, por las consecuencias negativas que apareja esta práctica en la consolidación de la familia, en tanto espacio de interrelación básico entre los individuos en el que se forjan gran parte de sus valores constitutivos. Y tercero, porque se trata de un asunto extraído de órbita privada, autónoma y disponible del individuo, en cuanto por lucrar la razón pública y los intereses del Estado y de la sociedad. Entre tanto, en la sentencia C-241 de 2012, la Corte aseguró, sin ambajes, que la penalización del incesto recoge una posición mayoritaria en Colombia que considera que esta conducta lesiona a la familia, en tanto bien jurídico. El delito del incesto plasma hacia un punto de vista generalizado que rechaza las relaciones sexuales entre parientes por cuanto menos cada tipo de relaciones y valores que deben configurarse en la familia. Así, lo propuesto por Petro en estos puntos en nada contribuye a la humanización de la política criminal, y mucho menos a superar el estado de las cosas institucionales en materia carcelaria. Pero sí significaría un retroceso en el reconocimiento de una de las libertades más precisadas por el ordenamiento internacional, la constitución política y el precedente constitucional, y un desconocimiento de la familia como pilar básico que da norma y sustenta nuestra sociedad. Por data, en el encuentro entre el fiscal general de la Nación y Petro el martes 10 de abril, al parecer se llegó a un acuerdo para evitar la legalización de la cadena del narcotráfico y mantener el incesto como delito en la ley. Amanecerá y veremos.